Vea lo que ocurrió, un tráiler chocó en contra de varios vehículos sobre el Paso Express de Cuernavaca, dejando nueve personas heridas y diez vehículos y tres trailers con daños. Todo comenzó porque ocurrió un primer choque entre un autobús de pasajeros y dos autos, el cual detuvo el tráfico, pero después un tráiler que iba a exceso de velocidad y dentro del Paso Express impactó a la fila de autos detenidos al salir de la curva. Ya nada más, la cantidad de hierros retorcidos, impresionante. Ya nada más sentimos el golpe y nos arrastró, fue unos 10 metros, hizo una carambola de vehículos. Bueno, pues sí, fueron unos segundos en los que nos arrastró, el plan es bastante angustiante.